¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta. La clase pasada, como recordarán, fue la de contracción muscular. Entonces, siguiendo un poco con el tema de movimiento y esqueleto axial óseo o esqueleto óseo, la clase de hoy, también ya se les había prometido, es de osteoporosis. Entonces, vamos a ver cómo se puede detectar, prevenir a quien le da, a quien no le da y cómo prevenir esta patología para que no se vaya a complicar. Espero lo entiendan, díganme si no. Entonces, ¿qué es exactamente la osteoporosis? La osteoporosis es, por supuesto, una enfermedad del hueso, específicamente una enfermedad en la que el hueso no cumple una de sus dos funciones que ahorita voy a mencionar. Básicamente, lo que está pasando aquí es que tenemos algo llamado una baja densidad mineral, o sea, el hueso no tiene suficiente calcio, que es lo que le otorga, en gran medida, la dureza a este hueso. De manera que, al tener huesos frágiles, corremos un riesgo elevado de presentar fracturas, incluso con traumas muy pequeñitos, que normalmente una persona normal no llevarían a fracturas. El principal factor de riesgo, con mucho, es exactamente la edad de la persona que lo está padeciendo. A más edad, el hueso va perdiendo calcio, porque ahorita vamos a ver cuáles son los factores que lo causan, pero, en general, a más años, menos calcio hay en el hueso y, por lo tanto, es menos duro, más frágil y mayor riesgo hay de que una persona tenga fracturas. De manera que, más o menos a los 80, 75, 80 años, el 50% de las personas ya tienen osteoporosis en mayor o menor medida. Y la osteoporosis es muy importante debido a que causa 8.9 millones de fracturas al año. La osteoporosis y las fracturas causan más tiempo en hospitalización en el mundo que la mayoría de las otras patologías de la edad geriátrica, como infartos cerebrales, infartos del corazón, sepsis, etcétera. De manera que es una enfermedad altamente incapacitante. No solo esto, una vez que el paciente ya tiene una fractura por las complicaciones que va a desarrollar, empieza a complicarse y empieza a desarrollar el que ya vimos síndrome de fragilidad. Ahora, ¿qué es lo que causa que un aparcado del metabolismo del calcio junto con otras hormonas y glándulas del cuerpo? Entonces, este sirve como un reservorio de calcio. Cuando el calcio sobra en el cuerpo, lo acumulamos en el hueso para cuando lo necesitemos y cuando ya lo necesitamos, lo empezamos a liberar. Pero esta función del calcio también va a estar relacionada con la función mecánica del hueso. Por supuesto, nuestro esqueleto lo que nos permite es mantenernos en una posición erguida, caminar, hacer actividades, movernos, similar a lo que mencionábamos en la clase de contracción muscular. Estas dos funciones están altamente relacionadas. Por ejemplo, si nosotros empezamos a exigirle mecánicamente mucho a nuestros huesos, o sea, si le pedimos que cargue mucho peso, entonces empieza a acumular calcio a este hueso y se hace más duro. Por otro lado, si ya no le pedimos demasiado porque estamos postrados en cama o no tenemos ninguna actividad, o si tenemos actividad, pero somos muy ligeros, es una persona que es demasiado delgada, su hueso empieza a descalcificarse porque no tiene que cargar gran cosa. Esto es especialmente importante también, por ejemplo, en los pacientes que tienen un infarto cerebral. Un paciente que está postrado, que ya no está caminando o que no mueve la mitad de su cuerpo, sus huesos empiezan a descalcificarse. Del mismo modo, cualquier cosa que le diga al cuerpo que necesita más calcio, va a robarle ese calcio al hueso para liberarlo. Esto puede llevar también a una desmineralización y a osteoporosis. Ahora, ¿cómo es el proceso molecular? No me voy a meter tanto, pero básicamente tenemos dos células. Por un lado, tenemos los osteoclastos. Estos osteoclastos llegan y destruyen partecitas del hueso. Especialmente son partes que ya no necesitamos o que están dañadas, entonces la deshacen completamente. Son estas células que tienen muchos núcleos. Una vez que el osteoclasto se activó y le hizo básicamente un hoyo al hueso, se van a activar una segunda célula llamada osteoblasto, la cual va a ir al hueso y va a reparar todo lo que el osteoclasto destruyó. Esto conlleva un proceso en el que el hueso se está remodelando de manera constante. El proceso de destrucción se llama resorción ósea y el otro es síntesis ósea o reparación ósea. Esto pasa todo el tiempo. Por ejemplo, cada vez que nosotros nos paramos, caminamos, etcétera, los huesos presentan pequeños daños, muy pequeñas fracturas, de manera que los osteoclastos entran, limpian, destruyen y los osteoblastos reparan. Es lo mismo que decía, si nosotros aumentamos el peso, el osteoclasto, por ejemplo, va a trabajar menos porque si necesitamos más densidad, el osteoblasto trabaja más y los huesos son más fuertes. Pasa todo, todo el tiempo. Todas las intervenciones que modifiquen la densidad ósea van a trabajar sobre estas células. Por ejemplo, si el hueso empieza a descalcificarse, es que está trabajando más el osteoclasto y menos el osteoblasto y, a la inversa, trabaja también de la misma manera. Además, estos osteoblastos y osteoclastos, no solamente su trabajo es definido por el trabajo mecánico, ósea, el peso que cargan los huesos. También hay una gran cantidad de hormonas y de otros mediadores que van a controlar su actividad. Entre los más importantes están, por ejemplo, el TGF-beta, que lo veremos en una clase inmuno. Factores de crecimiento, una gran cantidad de factores de crecimiento, pero también una gran cantidad de hormonas. Las más importantes, como voy a mencionar aquí, que favorecen el trabajo de los osteoblastos e inhiben a los osteoclastos, ósea, hacen que los huesos sean más duros, van a ser los estrógenos, que ahorita los vamos a mencionar, los andrógenos, la hormona para tiroidea y, las hormonas que van a causar lo opuesto, ósea, que trabajen más los osteoclastos y menos los osteoblastos, van a ser los esteroides, perdón, y las hormonas tiroideas. Entre otros factores que afectan este equilibrio, vamos a tener que lo que favorece la síntesis ósea, ósea, favorece a éstos e inhibe a éstos, ya lo dijimos, es la carga mecánica sobre el hueso, los estrógenos y también, de manera muy, muy importante, la vitamina D y el calcio, que nosotros tenemos en la sangre. De manera que, si nosotros no consumimos estas cosas, el cuerpo necesita calcio, como vimos en la diapositiva pasada, va a activar los osteoclastos y el calcio va a ser liberado para suplir el que faltaba. Por otro lado, lo que activa que el hueso se destruya, además de, por ejemplo, la falta de calcio, es la edad, después de los 65 años en mujeres y los 75 en hombres, consumo elevado de tabaco y alcohol, de manera muy, muy importante, y también un poco de café, los que consumen demasiado de estas sustancias, en general funcionan más sus osteoclastos, menos sus osteoblastos y van a osteoporosis. Algunos medicamentos, principalmente hormonas sintéticas, como esteroides, pero también aquí, de manera importante, los antiepilépticos, fenitoína, entre otras. La desnutrición, especialmente de estos factores, pero también, por ejemplo, de proteínas y otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades de la tiroides, enfermedades autoinmunes, el infarto cerebral, que ya lo vimos también hace que se descalcificen por todos estos mecanismos. De manera que cuando nosotros tenemos a una persona con estos factores de riesgo, o sea, que tiene estas cosas malas, le faltan estas cosas buenas, tenemos que empezar a sospechar que puede tener una patología en sus huesos y que por lo tanto lo va a llevar a que si llega a tener un accidente, una caída, o a veces incluso solo con caminar o sentarse muy rápido, puede llegar a tener una fractura. Ahora, ¿dónde aparece la osteoporosis y por lo tanto la fractura con mayor frecuencia? Hay tres lugares principales, aunque en general puede aparecer casi en cualquier hueso. Los más importantes son el antebrazo, principalmente la muñeca, no solo porque se descalcifican, sino porque son zonas de mucha carga y que a veces sufren impacto, por ejemplo, el caer. En segundo lugar, no es por orden de frecuencia, todos son bastante frecuentes, pero en segundo lugar menciono a la pelvis, específicamente al fémur, especialmente el cuello del fémur, son fracturas muy comunes y en el caso del fémur es devastadora para el paciente debido a que él queda postrado, o sea, ya no puede caminar y eso va sumiéndolo en un círculo de dependencia, depresión y va empeorando la vida del paciente muy rápida. Y en las vértebras, que estas son las más devastadoras porque no solamente causan mucha dependencia, sino que también causan dolor muy intenso y son difíciles de diagnosticar. De manera que un dolor repentino, e intenso que no se quita en un paciente mayor, que tiene factores de riesgo para osteoporosis, puede ser una fractura de las vértebras. Ya lo dije, también puede aparecer en costillas, húmero, casi todos los huesos. Ahora, ¿cuándo es que nosotros tenemos que empezar a sospechar que una persona puede tener osteoporosis? Aquí les muestro una gráfica muy bonita que dice cuál es el progreso natural de un hueso de una persona. Nosotros nacemos, nuestros huesos no están demasiado calcificados porque no caminamos, no los usamos para demasiado. Conforme vamos creciendo, les vamos poniendo más peso, vamos desarrollando nuestras hormonas. En la pubertad, que empezamos a producir estrógenos las mujeres y andrógenos, testosterona los hombres, éstas empiezan a nutrir aún más el hueso hasta que alcanzamos un pico de densidad mineral ósea. O sea, un pico en el que el hueso es más resistente de toda nuestra vida, que es más o menos a los 30 años de edad. A partir de los 35 años de edad, normalmente empieza a bajar la densidad ósea. Este bajón de densidad ósea es especialmente importante en las mujeres porque en la menopausia y en el climaterio, ya lo mencionamos, dejan de producir estrógenos y entonces este hueso ya no tiene esta hormona que la protegía de manera tan importante y empiezan a perder mucha densidad. En los hombres seguimos produciendo testosterona mucho tiempo en la vida, de manera que seguimos, aunque sí empezamos a perder densidad ósea, se pierde mucho menos que en las mujeres. Es por esto que uno de los factores de riesgo importante es justamente el hecho de ser mujer. Otra cosa es, mientras menos tiempo tenemos hormonas sexuales, ya sea testosterona en los hombres u estrógenos en mujeres, más riesgo tenemos también de esto, porque menos tiempo van a estar nuestros huesos protegidos por estas hormonas. Y lo que les mencionaba, más o menos a los 70 años, el 50% de las mujeres va a tener una densidad mineral baja y un porcentaje menor, pero también importante, los hombres tienen esto. De manera que estos son las principales áreas o edades de riesgo que nosotros necesitamos tener en cuenta para las personas con las que estamos, las personas que nos preocupan, para revisar que no estén teniendo este problema. Una manera fácil clínicamente de saber si una persona está teniendo problemas óseos es en general la talla. Si vemos que una persona empieza a hacerse chiquita, que es muy común, decimos, ay, es que fíjate que mi abuelita ya está más chiquita de lo que estaba antes. O tal otra persona mayor ya está encogiéndose. Esto es un factor de riesgo importante, porque nos está diciendo que sus vértebras ya no tienen la misma densidad mineral y puede estar sugiriendo que el paciente tiene una fractura. No siempre es una fractura, pero hay veces y aumenta el riesgo, pues, de que sea una fractura. Y otra cosa característica es que se empiezan a enchuecar, ya sea hacia adelante o hacia los lados. Esto también nos dice que las vértebras no están bien calcificadas y que este paciente tiene un riesgo mayor. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? En general, una edad mayor de 40 años, ahí ya empieza a haber un riesgo un poco mayor. Sin embargo, clínicamente o legalmente necesitamos checar a los pacientes si es una mujer después de los 65 años de edad y si es un hombre después de los 75 años de edad. Si es una mujer, ya quedamos, tiene mayor riesgo por este periodo en el que ya no tiene hormonas sexuales. Cualquier cosa que tenga inactividad, o sea, si ya no le estamos exigiendo a nuestros huesos que carguen peso, pues entonces los osteoclastos se van a volver locos y van a destruir completamente el hueso. Esto es muy importante para todos los pacientes mayores que están en cama por alguna razón, ya sea por enfermedad de Parkinson o infarto cerebral, que ya lo hemos mencionado de manera muy importante, o alguna otra cosa que impida que el paciente use esa parte del cuerpo o esté tal cual en cama demasiado tiempo. La gente que consume mucho cigarro, café o alcohol, ya lo mencionamos. Uso de medicamentos, principalmente esteroides o antiepilépticos como el fenobarbital y el otro que mencioné hace rato. Falta de hormonas sexuales, estrógenos o andrógenos. Todas estas personas que antes de lo debido ya no tienen ovarios, por ejemplo, en las mujeres o testículos en los hombres por la razón que sea, o que se les da tratamiento para bloquear estrógenos y andrógenos como el cáncer de próstata o el cáncer de mama, estos tienen factores de riesgo muy importante para desarrollar osteoporosis. Y también el bajo peso, o sea un índice de masa corporal menos de 20, predispone a que esa persona tenga osteoporosis y por lo tanto fracturas. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas? Desafortunadamente la osteoporosis no da ningún signo y síntoma, excepto cosas muy sutiles, que es esto que les decía que se empiezan a achicar las personas y se empiezan a chocar un poco su columna. Pero ya que da signos y síntomas normalmente son fracturas de baja energía. O sea, es esto que la persona iba caminando, bajó un escalón y de repente algo tronó y empezó con muchísimo dolor. O se sentó, dio un sentón incluso pequeño en un coche o lo que sea y le empezó a doler muchísimo la espalda. Lo revisamos y tienen fracturas francas de muñeca, de algún otro hueso, de cadera o de vértebras. Y también, como ya mencionamos, esto va a llevar a que el paciente tenga complicaciones muy importantes. Un paciente que tiene una fractura pues va a estar inmovilizado, lo cual empeora aún más la osteoporosis y empeora una gran cantidad de cosas. Puede empezar a tener escaras, puede empezar a comer mal, a estar constipado, a tener infecciones de vías urinarias, infecciones en otros lados como en las escaras, neumonías. Puede empezar a tener problemas cognitivos. O sea, una persona que estaba en general sana, que no detectamos nosotros la osteoporosis y de repente se fractura, puede ser desastroso para esa persona debido a que tienen un síndrome llamado síndrome de caída o post caída, en el cual tienen todas estas complicaciones y empieza a caer la calidad de vida del paciente muy, muy rápido. Y esto simplemente nos está traduciendo en que el paciente tiene síndrome de fragilidad. O sea, un paciente que era sano, que no se revisó a tiempo y tiene una fractura, puede caer y desarrollar síndrome de fragilidad, que ya vimos en la clase de síndrome de fragilidad, y de pasar a ser sano en un año o incluso menos, puede complicarse tanto que incluso fallezca esta persona. Así de importante es este síndrome de osteoporosis y tiene una asociación muy importante con las caídas. En general hay todo un síndrome o toda una serie de cosas que causan caídas en estos pacientes que mencionaremos en otra clase. Entonces, si nosotros sospechamos que una persona tiene osteoporosis o creemos que está en riesgo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Se hace un estudio de densitometría ósea, la famosa densitometría, que no es el nombre correcto. El nombre correcto es DEXA, que es la absorbancia de los rayos X, y básicamente lo que hacemos es que lanzamos rayos X y vemos qué tanto rebotan estos rayos X. ¿Por qué? Porque los rayos X van a rebotar solamente en las partes de calcio, de manera que si hay poquito calcio, rebotan menos. Cuando nosotros vamos y nos tomamos este estudio, se toma en dos partes, en los huesos centrales, que son las vértebras y la pelvis, que está bien porque son de los que más se fracturan en estas personas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a medir o lo que nos va a medir el técnico radiólogo o el radiólogo que haga el estudio? Va a medir ya sea un score que se llama T o un score que se llama Z, que nos dice de una persona normal, una persona joven en el caso del score T, ¿yo cómo estoy en comparación con esa persona? Pues si estoy en cero no hay problema, si estoy en más uno tampoco. Si estoy en una desviación estándar menos uno, igual todavía estoy en un parámetro normal. Entonces este estudio me permite estar en cero, más uno o menos uno. Si yo estoy en una desviación estándar de menos uno a menos 2.5, tengo algo llamado osteopenia. O sea, sí tengo riesgo de que me vaya a pasar algo, pero todavía no es tan grande el riesgo. Si yo estoy en una desviación estándar mayor de 2.5 hacia abajo, entonces ya tengo osteoporosis. Ahora, ¿esto qué implica? Hablando específicamente de tratamiento, un paciente normal no necesita tratamiento. En general no se da tratamiento, ya que tenemos el score T o el score Z, que es muy similar. Si tengo una osteopenia, puedo dar tratamiento, pero normalmente solo se da tratamiento si tengo osteopenia más factores de riesgo importantes. Por ejemplo, que el paciente necesite tomar esteroides o que tome antiepilépticos o que fume como loco y no pueda convencerlo de que deje fumar, etc. Y cuando ya tengo osteoporosis, normalmente se recomienda dar tratamiento. Siempre. O sea, se recomienda. Ahora, además del diagnóstico por imagen, hay otra herramienta muy eficaz, muy efectiva, que fue desarrollada en la Universidad de Sheffield. Este es el cuestionario Frax. Este cuestionario Frax, nosotros le ponemos de qué país pertenecemos. Esto es por la etnia, o sea, los latinos, por ejemplo, tenemos menos riesgo que los blancos, etc. Y tenemos que contestar una serie de preguntas muy sencillas y nos va a dar un riesgo a 10 años de qué tan probable es que nosotros tengamos una fractura. Entonces, por ejemplo, nos preguntan los principales factores de riesgo como edad, el sexo, cuánto pesamos y medimos para sacar el índice de masa corporal, si ya hemos tenido fracturas previas, si alguien en nuestra familia tuvo fracturas, pues esto puede decirnos que nuestros genes están predispuestos a tener osteoporosis. Si fumamos, si usamos medicamentos, principalmente glucocorticoides, que son los más comunes, si tenemos enfermedades inmunes crónicas como artritis reumatoide, si tenemos osteoporosis por alguna otra cosa, por ejemplo, que estemos tomando medicamento para la epilepsia, etc., y nos va a dar un porcentaje. En general, si nosotros tenemos más de 10% de riesgo, ya necesitamos acudir con un médico para platicarlo y que nos diga si necesitamos tratamiento o no. Si estamos por abajo de 10%, pero tenemos algún porcentaje, aún así es recomendable acudir, pero no es, digamos, tan urgente. Y en general más de 10%, lo más probable es que el médico ya recomiende un tratamiento. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? El tratamiento, sin meternos todavía en el tratamiento farmacológico, nosotros podemos hacer cosas para no tener osteoporosis sin importar la edad que tengamos. ¿Cuáles son los más importantes? Primero, realizar actividad física regular y esta es actividad con impacto. ¿A qué me estoy refiriendo? O sea, tenemos que decirle a nuestros huesos que tienen que cargar peso. Necesitamos caminar, correr, saltar, hacer todo lo que podamos con esos huesos para que digan, me siguen usando, tengo que mantener mi densidad. ¿Y por qué pongo aquí con impacto? Se ha visto que si tú haces ejercicio sin impacto, los famosos ejercicios de bajo impacto, por ejemplo, la elíptica, la bicicleta, natación, que son muy buenos para la salud cardiovascular y que todo mundo debería hacer. Pero si hago sin impacto, de bajo impacto, sin hacer este otro tipo de ejercicio, no solo no beneficia a los huesos, sino que los daña. Se ha demostrado que hacer demasiada bicicleta, demasiada natación, sin hacer, por ejemplo, cargar pesas o trotar, etc., puede causar desmineralización de los huesos. De más que es muy importante hacer ambos tipos de ejercicio para que no vayamos a tener alguna fractura más adelante. Tenemos que tratar de limitar lo más posible el consumo de las sustancias que dañan los huesos, que son el tabaco, el alcohol y también el café. No lo pongo aquí, pero también es importante consumir café de manera moderada. Exponerlos lo más posible a la luz solar, porque esto aumenta nuestra síntesis de vitamina D. Necesitamos consumir adecuadas de calcio y de vitamina D en nuestros alimentos. ¿Cuántas son cantidades adecuadas? No lo menciono aquí porque ya lo mencioné en el video de vejez. Les dejo el enlace por si ya no se acuerdan. También en ese video de vejez les dejo específicamente qué ejercicios son los más recomendables de hacer en estas edades. También necesitamos una dieta abundante en cosas que tengan leche y que tengan vitamina D. ¿Cuáles son estas? De las más importantes, aunque hay muchas, muchas otras. Pero está la leche, el queso, las legumbres, verduras como espinacas, frutas como naranja, frutos secos como almendras, etc. También ya lo puse en el video de vejez. Chéquenlo si no se acuerdan. Es muy importante para la prevención. Ahora, prevención médica. A prevención médica me refiero a qué necesitamos consultar con un médico para nosotros ya hacerlo o no hacerlo. Y nosotros como médicos, ¿cuáles son las opciones terapéuticas que tenemos? Como este es un video no diseñado o sea diseñado para todo mundo, no específicamente para personal de salud, no me voy a meter tanto. Ya después haremos videos de farmacología en el cual nos meteremos mucho más. Pero bueno, la prevención médica, la principal herramienta que tienen los médicos para tratar la osteoporosis son con mucho los bisfosfonatos. Son medicamentos muy seguros, muy efectivos y que previenen prácticamente todas las patologías del hueso. ¿Cuáles son los ejemplos más clásicos? El alendronato, este es el más usado, es por vía oral. Hay muchos otros, pero como mención especial voy a hacer el solendronato. ¿Cuál es la característica de estos medicamentos? Estos nosotros los administramos y tienen la característica particular que estos van y se acumulan en el hueso. O sea, no están en la sangre, no están en el hígado, van y se le pegan al hueso, específicamente al calcio del hueso. Y funciona básicamente como un guardia de seguridad. No deja que los osteoclastos se acerquen a ese hueso, entonces no lo pueden hacer resorción, o sea no lo pueden quitar el calcio y lo protegen. Ahí la otra ventaja es que como se acumulan aquí, para que tú elimines un fármaco, pues necesita ir al hígado o necesita ir al riñón. De manera que estos fármacos, tú los administras una vez y duran bastante tiempo. Por ejemplo, el solendronato, una dosis intravenosa dura un año. Un año completo después de que nosotros administramos este por la vena, seguimos teniendo solendronato en el hueso. ¿Cuál es el problema de esto? Ahorita lo voy a mencionar. Entre las reacciones adversas que tiene, a pesar de que son seguros y de que son muy efectivos, pues sí causan algunas cosas. Entre las cosas comunes, causan dolor muscular, dolor de huesos, fiebre, algo como gripa. Pero la reacción adversa más severa, aunque afortunadamente no es muy común, es que puede hacer que se necrose el maxilar y la mandíbula. O sea, son pacientes que les salen hoyos y fracturas casi casi en la maxilar y la mandíbula y se les pueden incluso llegar a infectar, se complica, se pone todo muy feo. Si empiezan a tener cualquiera de estos efectos adversos, hay que suspender el medicamento inmediatamente y acudir con el médico de emergencia. Ahora, yo les mencionaba, estos medicamentos, una vez que nosotros los tomamos, pasan mucho tiempo, semanas, meses o incluso años en que aún tenemos este medicamento en el cuerpo. Esa es una ventaja, porque es fácil de administrar, pero una desventaja es que necesitamos siempre, siempre al consumir estos medicamentos, los bisfosfonatos, estar tomando también calcio y vitamina D. ¿Por qué? Porque como estos protegen al hueso, hacen que se acumule calcio en el hueso y puede hacer que el calcio en la sangre baje demasiado, lo cual puede ser peligroso. De manera que, si yo les estoy diciendo que el solendronato, por ejemplo, yo lo aplico y por un año ya tengo el medicamento en hueso, pues por un año también necesito administrar cantidades adecuadas de calcio y vitamina D. Entonces, si yo tengo una persona que a lo mejor no estoy seguro que pueda tomar calcio y vitamina D por un año, es peligroso administrar estos medicamentos por el riesgo de hipocalcemia. Otra segunda línea de acción, o sea, otro medicamento muy bueno, especialmente en mujeres posmenopáusicas, es el raloxifeno. Este raloxifeno, que es lo que hace, actúa justamente como un agonista estrogénico, o sea, es como si nosotros administráramos estrógenos. Sin embargo, como ya vimos en la clase de cáncer de mama, que les dejo aquí también un link para que la revisen por si ya no se acuerdan, pero los estrógenos tienen el riesgo de que si yo los administro por mucho tiempo causan cáncer de mama y cáncer de endometrio. La inmensa, inmensa ventaja del raloxifeno es que actúa como si fuera estrógenos en el hueso, de manera que los protege y hace que las personas no tengan osteoporosis, pero en mama y en endometrio bloquea el receptor de estrógenos. O sea, es como si los estrógenos ya no funcionaran. De manera que este curioso medicamento no solamente previene la osteoporosis, sino que también se puede usar, y se está estudiando su uso, para prevenir cáncer de mama y cáncer de endometrio, por lo que lo hace altamente conveniente. De nuevo, ya lo mencionamos en la clase de cáncer de mama, denle una checada si no se acuerdan. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Como sigue actuando como estrógenos en otros tejidos, como en los vasos sanguíneos, puede causar bochornos y sofocos, igual que la terapia de reemplazo hormonal, y muy similar a lo que pasa con la menopausia y el climaterio. Este medicamento puede bloquear el receptor de estrógenos en vaso o activar el receptor de estrógenos en vaso, y entonces puede causar síntomas similares a los que tenemos en el climaterio. Y otro problema grande, la principal complicación, más bien, la complicación más severa, aunque también afortunadamente no es tan común, es que igual que los estrógenos, puede causar tromboembolismos, o sea, coágulos en las piernas, que se queden ahí en las piernas, y entonces no me salen várices y se me hincha la pierna y me duele, etcétera. O estos coágulos que viajan al pulmón y causan una tromboembolia pulmonar que puede llegar a ser riesgoso. Por lo tanto, también hay que checar con el médico antes de tomar cualquiera de estos medicamentos. Otro medicamento que es el teriparatide, el teriparatide tiene la característica de que es un análogo, o sea, es como si nosotros agarráramos hormona paratiroidea, que es la principal que protege al hueso de manera natural, y se la empezamos a dar a una persona. Esta es la estructura completa de esta hormona paratiroidea sintética, que es el teriparatide. No lo pongo antes porque no se utiliza tanto, especialmente porque solo existe subcutáneo, o sea, se lo tiene que inyectar la persona, entonces lo hace poco práctico, y además es un medicamento muy caro. Es muy útil, entonces cuando fallan los dos de arriba, los dos de las diapositivas pasadas, lo podemos empezar a utilizar, pero en general no se utiliza de primera elección. ¿Cuáles son las reacciones adversas? En general también es relativamente seguro, puede causar dolor de cabeza, anemia, falta de aire, muchos, muchos otros, pero uno de los más importantes es que causa piedras en el riñón, entonces también hay que considerarlo. A fin de cuentas lo que estamos haciendo es sí, que haya más calcio en el hueso, pero también que haya más calcio en la sangre, y por lo tanto también en el riñón. Hay otra osteoporosis, no me voy a meter tanto en todos estos otros, también se usan, también son bastante buenos y tienen sus indicaciones, entonces si un médico se lo receta, está bien recetado, pero no me meto porque no tienen características tan especiales, y no se usan tanto específicamente en Latinoamérica. ¿Cuáles son estos? El ranelato estroncio, es muy bueno, es muy común, causa mucha esofagitis, muchas reacciones de estómago, acidez, etc., pero es muy bueno. La calcitonina, también muy bueno, normalmente se usa cuando todos los demás tratamientos han fallado, porque es muy fuerte para proteger el hueso, sin embargo sí puede causar que baje demasiado el calcio en sangre, por ejemplo. Y uno nuevo que es extremadamente caro, pero ha estado mostrando muy buenos resultados, es el denosumab, que bloquea, es un anticuerpo que bloquea uno de los receptores de los osteoclastos, y bloquea completamente o casi completamente su acción en la resorción ósea, entonces se está probando, es muy caro, pero parece ser que es muy muy bueno. Y muy bien, para que puedan leer más, para que puedan saber más, si es que les interesa el tema y quieren ver qué onda, les recomiendo estos, este es un libro muy bueno de geriatría, que es el Rockwood y Fillet. También les recomiendo la guía del CENETEC, esta está muy sencilla, muy concisa, y es lo que se usa en general en México y en otros lugares de Latinoamérica, y como siempre saqué prácticamente todas las imágenes de Wikipedia. Muy bien, eso fue todo, espero que les haya gustado y le hayan entendido. Como ya habíamos visto la clase pasada que es, yo les había pedido que eligieran entre dos clases que podía subir, que eran VIH y osteoporosis, y eligieron osteoporosis, entonces aquí está. Ahora pueden elegir entre, otra vez, VIH y ACNE, díganme cuál es la que más les interesa, y esa es la que subo. De todos modos voy a subir también un video, como ya había prometido, de infarto cerebral, o sea, relacionado con rehabilitación y tratamiento después del infarto cerebral. Y bueno, eso sería todo. Avísenme qué les parecen las clases, y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. ¡Gracias! ¡Gracias!